Solo contigo Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y no hay espacios vacíos Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Esta es la voz